Bueno, Norita, hoy tenemos un invitado especial. ¿Qué te parece? El hijo de un querido amigo, además, que nos conocemos con el padre desde chicos. Y, bueno... Eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Yo también era muy amiga de su mamá. Claro. También, por supuesto. Por supuesto que era muy amiga. Que también la conocimos de chiquita. Que también la conocimos de chiquita. Exactamente. Una gran actriz. Y con Oscarcito, Oscar hacía Tarzán. Hacía Tarzanito. Y yo con Daniel Alvarado, en otra radio, hacía Príncipe y Bendigo a la misma hora. Mirá. Pero lo mío era más complicado porque me hacía ser los dos personajes. Porque si no, es como mostrar que son bellizos. Tienen que tener la misma voz. Claro. Tenía que dialogar conmigo mismo. No sabés lo complicado que era. Pero hoy tenemos acá, nada menos que a Gabriel Robito. El hijo de dos próceres. Exactamente. Yo la quería tanto a tu mamá. Lo sé. Tanto, tanto, tanto. Qué hermosa era. Qué buena mina. Qué persona que era. Qué calidad de ser humano que tenía. Gracias. Muchas gracias. Sí, es muy querida. Yo tengo en Facebook un Facebook, justamente de Bárbara Mujica. Se llama que, en realidad no lo abrí yo, lo abrió un muchacho, Lucas Testi, que después me pidió que me sumara también. Y él falleció, quedé yo con ese Facebook. Es un homenaje donde hay un montón de fotos y un montón de gente que entra. Y los comentarios siempre son de un amor tan grande. Y además todo el mundo manda material y material y material. Bueno, vos sabés que lo que más me duele es no haber grabado cartas de amor. Porque en ese momento no había cómo. No. Pero no sabés por qué fue tan maravillosa esas cartas de amor. Hermosa. Bueno, tan hermosas, tan hermosas. Y como proyecto también fue hermoso, porque viste que eran todas parejas distintas. Todas parejas distintas. Era excepcional. Era maravilloso. Era maravilloso todo. Qué buen proyecto. Es más, curiosamente, con el tiempo yo me quedó tanto que cuando estábamos buscando material con Débora Fidelef, que es mi esposa para hacer, yo quería hacer esa obra en realidad. Porque era de dos y de las cartas y qué sé yo. Y bueno, nunca pude llegar a los derechos y terminamos escribiendo la obra que hacíamos nosotros, que era Eslazos Eternos, Historia de Tres Amores. Que es la obra que hicimos desde el 2017 hasta el año pasado. Que también juntaba la poesía, algunas cartas, pero también algo teatral, ¿no? Le agregamos lo nuestro. Pero el origen de la idea fue ese espectáculo. Ese espectáculo. Me quedó grabado afuera. Que quedó realmente, porque además las parejas duraban solamente tres semanas. Sí. Y no tenían que ensayar. Claro. No tenían que ensayar. Bueno, sí, alguna cosita. Sí, alguna cosita se hacía. Pero lo que el autor pedía era que no se ensayara. Claro. Se armaba el general, digamos, la estructura general del espectáculo y eso era leído, qué sé yo. Y la verdad que era un muy lindo espectáculo y yo vi varias versiones y todas eran maravillosas. Todas eran maravillosas. Todas, absolutamente. ¿Cuánto tiempo duró eso? Y eso no sé exacto cuánto duró, pero... Y duró por menos dos años. ¿Dos años duró? Duró dos años. Claro, bueno, yo le perdí el rastro cuando mi mamá falleció. Estaba haciendo Cartas de Amor. O sea, había hecho Cartas de Amor el domingo y falleció en esa misma semana prácticamente. No, no, duró dos años. Sí, dos años. Sí, sí, fue un proyectazo hermoso de eso. Sí, realmente fue una cosa muy sorprendente lo que pasaba con el público, además. Totalmente. Totalmente, una cosa muy bella. Bueno, y te decía que en esa página que tenemos en Facebook yo subo material, no solo de ella, sino también de muchos actores y actrices queridos y cosas familiares que no están en otros lados. Es una página abierta. O sea, la gente pide amistad, pero no, está abierta, ¿no? Se puede usar ese material. Entonces, toda la gente que tiene material lo va subiendo ahí, lo va intercambiando. La verdad que, ya te digo, es un hecho amoroso. Sí. Mantener viva a la gente que uno ama, ¿no? Bueno, mi hija se llama Bárbara por tu mamá. ¿En serio? Sí. Completamente. Qué bárbaro. Mirá, hay un señor que se llama Gabriel Derman y que está en Estados Unidos en los Golden Globes y me dice que se llama Gabriel porque mi mamá había dicho que a mí me puso Gabriel. O sea, que la madre, que él es un poco más chico que yo, se le puso Gabriel a él. No, toda esa historia fue tan maravillosa, tan maravillosa y tan increíble. Creo que fue un momento muy especial del teatro y que todas estas obras se hacían en el rellino, ¿no? Igual lo que fue la televisión, el grupo Steve, el fantástico. Bueno, todo nacía, ¿no? Porque Canal 11 arranca en el año 61, que es el año que nazco yo. O sea, yo soy más grande que Canal 11 porque nacía antes. Y entonces estaba todo por hacerse, todo por crearse, todo era motivo de poner algo. Entonces apareció una cantidad de material y de actores y de actrices y de técnicos y de artistas que fue maravilloso en la televisión argentina. Además es una televisión diferente porque aparecieron grandes autores haciendo cosas maravillosas porque Matrimonios y Algo Más, que no joda. Y la familia Falcón era extraordinario. La familia Falcón, Hugo le escribía media hora antes de empezar el teleteatro y le tiraba los libretos a los que se los tenían que prender en 10 minutos. Cuando era en vivo, olvidate, era cortar clavos. Y este te estaba escribiendo el libreto todavía de la última media hora cuando estabas haciendo la primera. Muy gorila. Muy gorila el ciclo ese. Sí. Y bueno, lo promocionaba Falcón. La familia Falcón. Los Falcón que fueron en nuestra historia algo bastante triste. Sí, bastante triste en nuestra historia. Los de Colón Verde. Los famosos Falcón Verde. Tal cual. De Coordinación Federal. Sí, de Coordinación Federal. Exactamente. Bueno, pero pasemos a lo que estás haciendo ahora. ¿Qué vas a estrenar? Bueno, ahora voy a estrenar un espectáculo que me parece bellísimo porque se juntan muchas cosas. Por un lado el teatro, lo artístico. El recuerdo. Claro, un hecho histórico. Un hecho histórico. La memoria de los dos grandes. Sí. Y también la posibilidad de hablar en un momento como este de cosas que valgan la pena y no de si aquel se acostó con aquel o alguna de esas taradeces que ocupan el 100% de la televisión y la radio. Que ocupan la televisión en este momento. A contarle la materia gris a los giles de los espectadores que van a ir a ver la obra. No, bueno. Porque hay muchos que piensan mal y por ahí votaron a ellos. No, la idea es que vamos a hacer el debate. Fue un famoso debate entre Ruichi y Tosco que sucedió el martes 13 de febrero del 73 por televisión en Canal 11 justamente en un programa que se llamó Las Dos Campanas que estaba dirigido por Jorge Conti y, ¿cómo se llama? Gerardo Sofovich. Y que fue un debate que fue histórico porque a mí me impresionó cuando leí el libro porque realmente... ¿Qué año fue eso? En el 73. Un mes antes de las elecciones. Digo, para que tengamos un... o sea, todavía estaba Lanuce. Tremendo año, sí. Y que se haya aceptado hacer, ¿no? Claro. Y que de golpe te aparezca un marxista por televisión hablando como sucedió en ese programa. Digo, era toda una cosa totalmente muy loca, muy particular. Pero sucedió. Gobierno militar todavía. Claro. Estaba Lanuce, sin duda. Por eso digo, ¿cómo aceptaron eso? Pero sucedió. Sucedió y se convirtió en material de estudio este tema, ¿no? Se desgrabó porque imágenes no quedaron, porque alguna mano borró sin querer los videos. Pero quedó un audio, quedaron audios. Y vos, ¿quién se tomó el trabajo de desgrabar esos audios? Y hoy en día, en muchas universidades, inclusive se estudia. Porque, a diferencia, siento yo que los debates de hoy, que no pasan por un debate real, sino que son agresiones y pavadas. Se discutían ideas de fondo, ideologías y propuestas y miradas sobre el sindicalismo y sobre la política. Por eso me parece un momento justo para volver a 50 años de esto, ¿no? O 50 y... Me parece un momento para volver a decir, espera, espera, paremos la pelota, ¿qué nos pasó? Volvamos a pensar lo que teníamos que pensar, volvamos a discutir lo que teníamos que discutir, y ya te digo, no, huevadas. Pero eran dos dirigentes políticos de una altura impresionante que ahora no tenemos. Bueno, y había también algo que era, por eso quiero insistir en esto, que era desde su responsabilidad y desde lo que eran de verdad. Porque lo que decían ahí, lo que defendían, es de lo que después hacían. Algo que hoy no sucede. No, que hoy no pasa, hoy no pasa eso. No pasa. Entonces, yo terminé votando a uno porque pensé que iba a hacer algo y resulta que lo veo firmando algo que no debería estar firmando en el Congreso. Entonces, ya te digo, esta parte para mí que me emociona particularmente porque me propone subirme a un escenario, y ahora voy a decir el elenco, que es todo maravilloso, digo, me propone subirme a un escenario a realmente a pensar y a pensarnos. Fabián Benas Rucci, yo, Gabriel Robito, hago tosco. Después, los dos periodistas son Miguel Core y Sebastián D'Artagnet. Y hay dos personajes más. Miguelito Core. Sí. Bueno, yo estudié teatro con él hace muchos años, nos conocemos toda la vida. Y después están Enrique Dumont, Quique Dumont y José Lobella, que son una suerte de... Ellos son como los dos cameramas del programa, ¿no? Pero a la vez giran hacia el público y van haciendo, contextualizando el momento histórico y diciendo algunas cosas, porque no es el debate solo, sino que hay toda una propuesta y una mirada sobre una época. Situado, claro. Claro, situar y... porque, viste que recordar quiere decir volver al corazón, ¿no? Sí. Bueno, me parece que tenemos que empezar a recordar en dónde se nos corrió la aguja para que nos pase lo que nos está pasando hoy. Y digo, a mí me interesa la parte nuestra, la nuestra. La de ellos, no, porque ya sé que vienen a vender todo. La memoria. Claro. La memoria. Y entonces volver a recordar, o sea, a unirnos en ese punto, en ese punto de encuentro donde quizá había disidencias internas y que hoy son una pavada, en realidad, que eran lo más en ese momento, pero que vale la pena tener una mirada. Libro de Manuel González Gil, dirección de Manuel González Gil, digamos, un proyecto que me llena, me llena de orgullo y de presión, te diría también. Presión total, porque, bueno... Más que un elenco, es un grupo familiar, porque estamos todos juntos ahí. Faltamos nosotros que vayamos a aplaudir en la platea. Bueno, van a venir, así que no van a faltar. No, me parece que también hay algo... El teatro, los actores, las actrices, hacemos familia en cada momento que trabajamos, y queda para toda la vida eso. No, yo creo que además el teatro es lo que está haciendo pensar a la gente, ¿no? Es un espacio que... No, no hay otra cosa. Sí, es un espacio que nos han querido robar, han dicho, no se metan con esto, no se metan... Porque, así como los historiadores escriben el libro, creo que el arte hace una suerte de historia del momento inmediata con el pensamiento del artista, puede ser. Pero es como una memoria viva constante y me parece que si hay algo que tiene de valioso el teatro, el cine, todas las artes, es eso. ¿Y el teatro en particular? En particular, porque está vivo, porque está ahí. Y está vivo, y está ahí, y está pensando, y la gente piensa, hace pensar a la gente al mismo tiempo. Y porque hay un ida y vuelta, ¿viste? En esa relación público y artistas y escena. ¿El libro de quién es? ¿O de varios, o de uno solo? No, no, es de Manuel... El libro de Manuel González Gil, lo que se dice en el debate, son partes de lo que dijeron del debate, no hay nada cambiado, ¿no? ¿Y tiene alguna conexión, supongo, con lo actual, o no? ¿Y te vas a querer morir, pero...? No, 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 no. A ver... Es indudable que la gente lo... ¿Sabés qué es lo actual? ¿Cómo? Pasaron 50 años... Imposible que no la tenga, claro. No, 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 es imposible. Y hay cosas que hasta son graciosas, digamos, en un sentido, porque vos pensás que en aquel... Bueno, graciosas no son, pero digo, se han invertido. Vos pensás que Córdoba había sido el epicentro del cordobazo, o sea, Córdoba era la revolución en sí misma, mirá lo que Córdoba hoy... Yo pienso... Yo pienso... Hoy mismo, hace un rato, de Córdoba era... Claro, ya las invirtió, me entendés. Yo pienso, cuando recuerdo el cordobazo, participé haciendo un montón de notas, yo pienso, ¿qué pasó con el barrio Clínica? ¿Viste? ¿Dónde están? ¿Dónde están esos chicos? No, están seguramente, pero creo que de alguna manera Córdoba volvió a un momento previo a esa época, que era donde era de los campos y donde los peones tenían... La gente trabajaba en el campo y era eso todo, ¿viste? Este país agropecuario que querían hacer y que en realidad el... ¿Cómo se llama? El estatuto del peón de campo que saca Perón termina con todo eso y pone en otro lugar. O cosas como Tosco, que fue el día que él estaba recibiendo... Estos cosas que he leído, ¿no? Que él estaba recibiendo su diploma, supuestamente, de la secundaria. Dijo, no, no voy a recibir el diploma si no me aseguran que los que salimos de acá, de la escuela técnica, podemos ya tener un trabajo en las fábricas y así fue. Se hizo en Córdoba. Entonces... Personas que no eran solamente un concepto, eran una acción concreta, ¿no? En la vida. Pusieron historias. Totalmente, pusieron el cuerpo. Pero todo lo que era el teatro, en el gobierno de Perón estaba cuidado. Fíjate que hay un decreto que lo deben haber borrado, lo encajonado. Perón había dado, cuando nació Canal 7, la orden de que todas las obras de teatro, sobre todo las oficiales, en los teatros oficiales, cuando terminaba la obra la tenían que hacer un programa televisivo con la obra. Mira, no sabía eso. Y guardarlo. Tendríamos un archivo de obras fantásticas que se han perdido en el tiempo porque nunca se cumplió con eso. No, porque además hubo gente que las vendió al exterior. Además. Me consta. Bueno, nosotros tuvimos... O sea, que se hicieron, se filmó, pero se vendió... Mucho material que fue robado directamente. Sí, también. Fue robado, robado. Y nosotros en el Canal 13 tuvimos un señor que llegó a ser gerente de noticias y vino de una provincia del interior como periodista político que vendió todo el archivo del Canal 13 después del golpe militar a CBS de Estados Unidos. El archivo fílmico que nosotros teníamos que era fantástico. Sí. Por eso te digo que hubo mucha gente que robó. Como siempre. Sí, como siempre. Cuando aparecen los ladrones, el chiquitaje se aprovecha y saca partido, viste, como nos está pasando en este momento también. Exactamente. Así que bueno, con toda alegría estaremos en el... estrenamos el sábado 14, si no cambió nada, a las 20 horas o a las 21 de mañana. ¿A dónde estrenó? En el Auditorio Augusto Timoteo Bandor de la UOM, que está ahí en la calle Hipólito Yurigoyen, casi ya tan... Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí vamos a hacer los primeros meses y seguramente después nos iremos moviendo porque la idea es llevarlo a distintos lugares para que se vea. O sea... Va a ser muy lindo escuchar ese diálogo, ¿no? Y a mí, ya te digo, yo cuando leí eso dije, ¿de verdad me propusieron esto? Me puse a llorar porque... ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! ¡Qué importante! Estar diciendo cosas que uno sienta que tienen sentido. ¿Me entiendes? ¡Qué importante! No estoy diciendo que el teatro siempre tiene que ser así, puede ser entretenimiento, puede ser muchas cosas, pero cuando eso se llena, y se llena también con un sentido que vos le querés dar a tu vida, en el caso mío, por ejemplo, a mí me emociona. Y bueno, mientras tu mujer está haciendo una comedia preciosa que los compadritos, vos estás haciendo un tema político que nos va a llegar a todos los peronistas al fondo del corazón. Perdón, perdón, los compadritos también, te toca la actualidad de una manera tremenda. Porque es de la guerra, del hundimiento del Grafpil al nacimiento del primer gobierno peronista. O sea, es muy interesante, es muy buena la idea de la obra, es excelente, y tiene momentos que con el humor también se pueden decir cosas. Además un paso de comedia vertiginoso en un solo acto y un montón de cuadros que tienen una continuidad. Si entran personajes, es un disparate. Y el momento más genial es cuando el oficial alemán le pregunta para mí de la obra, ¿no? Digo, actuado está genial todo, pero quiero decir, el momento que a mí de lo escrito más me impacta es cuando hay un profesor y un oficial alemán, y el oficial alemán quiere imponer el nacionalsocialismo en Argentina. Y entonces, del otro lado están hablando de que gana Perón con el socialismo nacional. Y entonces dice, pero eso es parecido a nosotros. Y entonces le empieza a explicar, no, no es lo mismo. Y se dan una serie de confusiones y de cosas. Es espectacular ese momento escrito por Tito. Pero es militar, sí, pero estamos con el pueblo. Nosotros también estamos con el pueblo. No, pero no es lo mismo, le quiere explicar y no le puede explicar lo que pasa. No, porque claramente el nazismo es un acuerdo entre la política, el poder militar y los empresarios. No el mundo obrero, que se incorpora, digamos, en tercer lugar, digamos. Pero el acuerdo es la burguesía y el poder político. Bueno, como sucedió siempre, porque también fue en Francia, fue en todo el lado eso. La confusión sobre el peronismo permanece en muchos lugares de Europa. Mucha gente piensa lo mismo, que el peronismo es otra cosa. Que el peronismo es reacciones, conservadores, fascismo. Mirá, yo siempre tengo una mirada. Digo, vos, por algo, aquello se llamó nacionalsocialismo y esto se llamó socialismo nacional. Lo cual, ya el orden de las palabras interviene para decirnos algo. ¿Qué es lo que está primero? Primero es claro. Después, que es muy interesante, porque en el debate justamente Ruchi toca el tema, porque obviamente se lo tiran. Te imaginas que si estaba Sofoich en ese personaje, el tema cayó. Pero, y se habla de eso, y se habla de qué tipo de socialismo se quiere en el país. Entonces, pero me parece que uno puede hacer ya una mirada con eso. Si lo nacional va primero y el socialismo va después, es raro. Es como me suena un poquito al derrame, ¿viste? Primero tengamos nosotros que después le tiramos unos huesos. Digo, y aparte que aquello fue un asesinato en masa, es otra cuestión. Entonces, me parece que, bueno, si nos hace pensar, incluso volver a discutir estos temas, bienvenido sea. Porque creo que tenemos que profundizar en eso, porque si no, nos pasa esto que nos está pasando. Sí, sí, sí. Nos hemos callado la boca, hemos comido sapos, y no tenemos que comer ningún sapo. Nosotros tenemos que ir donde el proyecto y las personas que lleven adelante el proyecto, sean lo mismo. Y no una pantomima que quiere usar a los votos peronistas para ganar el poder. Y sobre todo con el teatro, porque acá, en esta mesa se defiende mucho al teatro argentino. Que junta gente, junta proyectos, arma cosas nuevas. Tal cual. Es muy lindo. Yo desde el teatro. Y hay que volver a Perón, a la tercera posición. Bueno, justamente. Y entonces hay que volver a discutir qué sería esa tercera posición. Es peronismo. Y claro, bueno, pero es que es claro, está. Si la doctrina está escrita, no sé qué quieren escribir de nuevo. ¿Cuántos libros escribió Perón? ¿Cuarenta? Sí. Digo, entonces, ¿por qué estamos discutiendo pavadas? No, además el modelo argentino para el proyecto nacional, que nos legó, establece claramente... Que lo contieron, cabullero. No, pero está a la vista. Sí. La comunidad organizada, el plan quinquenal, digo, si uno agarra... El modelo argentino es un proyecto de gobierno, digamos. Sí. Un modelo de gobierno. Es que todo, hay una propuesta concreta. Cuando hay una doctrina, quiero decir, uno va y agarra la doctrina, no me vengan a ayornar cosas, digo. No me ayornen nada, o ya me sé de otra manera. Ahí es donde yo creo que está la utilización. Y viste que hay una discusión de qué es peronismo y qué no es peronismo. Digo, para mí es fácil. Hay justicia social, hay independencia económica, hay soberanía política. Es peronismo, no hay... No es peronismo. No es. No me discutan, no vamos a discutir persona a persona de quién. Yo me puedo poner la camiseta que yo quiera. Y de hecho, en nuestra historia nos ha pasado. Entonces, pero eso no quiere decir que sean. Así es. Tenemos que volver a esas ideas y a esos programas concretos que daban resultado y gente que pueda cumplirlos sin querer hacer de su librito, viste, propio. Si quieren hacer un partido propio, que lo hagan y le pongan el nombre de ellos. Pero no... Basta de verso, va, qué sé yo, para mí. Así que bueno, ya te digo, contento. Este sábado estamos estrenando. Creo que ahí estaremos hasta fin de año. Y en el Augusto Timoteo Bandor, en el auditorio. Y nada, esperamos que sea... Que continúe y con mucho nuestro afán. Obviamente lo vamos a seguir hasta donde dé. Y como te decía antes, cada uno de las militancias la ve y la pone donde puede, o donde sabe, o donde tiene el criterio. Y en este caso a mí me sentí un poco... Todas son elecciones que tienen que ver con uno y con lo que uno siente. Tal cual. Y sí. Por eso, Gabriel, no sabes lo que te agradecemos que hayas estado acá. No, por favor, yo les agradezco a ustedes y sé que están ahí porque aman el teatro. Están siempre, nos cruzamos, siempre los veo acá en el universo de nada. Acá lo que se dice, se hace. Saludos a la familia. Gracias. Un abrazo para todos aquí.